¿Qué es la astrofísica? El contexto general de la astrofísica es el todo, entender desde nuestro origen como universo hasta nuestro origen como seres vivos. Entonces, en este contexto la astrobiología es una ciencia que ha empezado en los últimos años a darle un poquito más fuerte al tema, pues sobre todo porque si yo hace 25 años me planto delante de ustedes para decirles que vamos a hablar de planetas extrasolares y la posibilidad de detección de vida extraterrestre, probablemente metirlas en el magufa y no estaría aquí dando una charla científica. Lo que ha cambiado en los últimos años es que ya hablamos de realidades, de realidades como sustratos sólidos. O sea, cuando hablamos de vida siempre nos fijamos en conceptos como qué necesita la vida. La vida necesita energía, la vida necesita agua, pero la vida sobre todo necesita un sustrato. La vida necesita un planeta. La vida es un fenómeno global cuando aparece, lo sabemos por lo que conocemos en la Tierra. Lo primero que me van a decir es ya, pero eso lo conocen por la Tierra, claro, obviamente, pero tenemos que empezar por algo. La vida cuando aparece, aparece como un fenómeno global, como un fenómeno planetario, entonces el primer paso es estudiar los planetas, intentar determinar dónde hay planetas, cómo son, se parecen al nuestro, los sistemas solares aparecen, cómo aparecen, cómo se forman, etc. Entonces lo que voy a intentar hacer hoy es resumir los últimos 25-30 años de investigación en el campo, que es realmente cuando ha crecido de manera exponencial esta área, y os voy a comentar hacia dónde van los siguientes pasos en detección tanto de vida como de sistemas planetarios. Una de las preguntas más fascinantes que nos hacemos como seres humanos y que nos llevamos haciendo desde el comienzo de los tiempos, desde que tenemos conciencia, es si estamos solos. Para contestar esta pregunta necesitamos no solo detectar un planeta que se parezca al nuestro, de algún modo, sino que necesitamos detectar vida. Lo que quiero que crezca en la charla de hoy es que todavía no tenemos nada que se parezca a nuestro planeta. A pesar de que hay muchas veces notas de prensa, anuncios científicos de hemos encontrado una Tierra versión 2.0, etc., no existe un planeta como el nuestro detectado todavía. Creemos que existe ahí fuera, pero no hemos tenido todavía la capacidad tecnológica de detectarlo. Y voy a intentar explicarles por qué no lo tenemos y qué es hasta dónde hemos llegado hasta ahora en la detección de tierras. Sabemos que hasta la fecha, porque es la única evidencia real que tenemos, que existe vida al menos en un lugar en el universo, y es aquí. Entonces, cuando buscamos vida ahí fuera, es obvio que empecemos por donde sabemos. Sabemos lo que necesita aquí. De hecho, la astrobiología es la ciencia que intenta aunar todas las disciplinas posibles en el estudio de la vida. Tenemos a biólogos, tenemos a geólogos y tenemos a astrofísicos trabajando en común. Son tres campos que convergen para intentar responder a esta pregunta. ¿Cómo surgió la vida? ¿Puede surgir la vida en otros lugares del universo? Etcétera. Yo como astrofísica me voy a centrar más en la parte que yo llamo sólida, ¿no? La parte de detección de planetas y la parte del sustrato. Y para empezar, tenemos que hablar primero de la formación de estrellas, porque el proceso de formación planetario está ligado de manera intrínseca a la formación de las estrellas. Las estrellas, probablemente ya lo sepan, las estrellas se forman en este tipo de regiones, en el espacio, en el universo. Son regiones que llamamos de formación estelar, donde tenemos nubes de gas y polvo, que son las partículas sólidas, muy frías. En este tipo de lugares es donde las estrellas empiezan a... Las nubes moleculares gigantes, por efecto de la gravedad, empiezan a coagular de alguna manera, lo que llamamos, o sea, a medida que se van enfriando, se van rompiendo en pedazos, se van haciendo grumos, y ahí es donde nacen las estrellas. Las estrellas no nacen solas, eso es lo primero que tenemos que tener claro siempre. Las estrellas siempre nacen en regiones como esta, que son regiones gigantes, y donde se produce la formación masiva de estrellas a la vez. Cuando nacen, nacen de todos los tamaños a la vez, nacen estrellas pequeñas y nacen estrellas grandes, y en cada una de esas estrellas se forman discos, y ahí es donde nacen los planetas. Entonces, lo primero es que el proceso de formación de estrellas, que sabemos que ocurre en todo el universo a escala global, lleva intrínsecamente asociado el proceso de formación de planetas. Y eso lo sabíamos hace años, pero veamos hasta dónde habíamos llegado hace años. Años me refiero a 25 años. Aquí tenemos una imagen de Hubble, que nos permite ver una de estas regiones de formación estelar con dos energías. Cuando vemos en el óptico, no podemos ver prácticamente nada de lo que está ocurriendo en el interior de estas nubes. Para poder ver lo que hay en el interior, cómo se está produciendo el colapso de la estrella y su formación, tenemos que irnos al rango infrarrojo, que es un rango menos energético, pero que permite, por esos granos de polvo, que la luz salga para darnos información de estos procesos de colapso. Esto es una simulación, esto no es real, pero aquí vemos que estas nubes filamentosas de gas y polvo, en determinados lugares van colapsando, por ejemplo aquí se va produciendo el colapso. Ese colapso lleva asociado siempre a una rotación, porque es así como se conserva el momento angular. O sea, es el efecto de los patinadores. Patinador con los brazos extendidos gira más despacio que patinador con los brazos cerrados. El colapso gravitatorio es exactamente eso, es un patinador que va cerrando los brazos. En ese proceso de cerrar los brazos se va formando un disco. En el centro tenemos la estrella, que es la parte más densa, más pesada del sistema. Entonces tenemos que en el centro se va a formar la estrella y a medida que la nube va colapsando, va formando un disco que es donde irán colapsando los objetos más pequeños, que son los planetas y las lunas. Este proceso de formación estelar que lleva intrínseco el proceso de formación de planetas ocurre hasta donde sabemos de manera universal. O sea, podemos cambiar las condiciones del sistema, podemos cambiar parámetros, podemos buscar en diferentes lugares del universo que siempre ocurre igual. Estas nubes moleculares gigantes se van fraccionando, se van rompiendo en trozos pequeños. Cada uno de esos trozos pequeños en el centro se forma el objeto más masivo, la estrella, y en las partes externas se forma un disco que es donde se forman los planetas. Y hasta ahí es donde podemos leer a partir de imágenes de telescopios espaciales. Aquí tenemos los pilares famosos con imágenes de Haagen. En la parte de fuera, por ejemplo, vemos esta parte azul, es que una estrella masiva que ya ha nacido a la vez, lo que pasa que evoluciona mucho más rápido, emite un montón de energía y va a ir accionando a la nube original, la nube natal. Y a medida que podemos ir obteniendo detalle más nítido de este tipo de regiones, lo que encontramos son estructuras de este tipo. Esto se llama propils, esto por ejemplo se ha encontrado en la nebulosa de Orión, que es donde podemos tener acceso con telescopios, porque esta es la región donde se están formando estrellas más cercanas a nosotros. Entonces ahí apuntamos el telescopio y podemos resolver con nitidez cada una de estas estrellas en formación. Y detectamos los discos, los vemos directamente. Vemos por ejemplo aquí que tenemos un punto rojo, ahí es la estrella recién nacida, y tenemos el disco protoplanetario todavía original, que es donde sabíamos, hace años, antes de que se descubriese el primer planeta, que es donde se van a formar los planetas. El problema es que no entendemos los detalles. Sabemos que los planetas se forman en el disco, pero no sabemos exactamente por qué mecanismos. Tenemos varias hipótesis, tenemos por ejemplo un proceso de inestabilidad gravitatoria en el disco, que nos da ciertos observables, tenemos un proceso de acreción de material en el disco, que también nos da otro cierto tipo de propiedades, y tenemos procesos de fragmentación de la nube, que también nos da otro tipo de propiedades. El tipo de planetas que formamos en uno u otro escenario son radicalmente diferentes. Por ejemplo, estos dos mecanismos forman planetas muy grandes y muy alejados del sistema. Entonces, teníamos la teoría, teníamos las observaciones, pero hasta hace 25 años no teníamos nada más que el sistema solar para comparar. Y con un único sistema para comparar todos estos modelos, prácticamente todo funcionaba bien. O sea, no había ningún problema en la teoría. Tampoco teníamos mucho con qué comparar. El proceso a grandes rasgos involucra que pasemos de granos de polvo, que son partículas sólidas muy pequeñas del tamaño de micras, que van creciendo hasta tamaños de asteroides y planetas. Y todo ese proceso ocurre en el disco. Y tiene que ocurrir en escalas temporales relativamente cortas, cuando estamos hablando en astrofísica. Estamos hablando de millones de años, pero aún así eso es corto porque el disco tiene que seguir ahí, no se puede disipar. Tened en cuenta que en el momento que se enciende la estrella, el disco se va a evaporar, va a desaparecer, porque la estrella es un objeto caliente, entonces evapora prácticamente todo el material. Sabemos que este tipo de partículas, por ejemplo, se van pegando de algún modo cuando tenemos la suficiente densidad en el disco. Así podemos hacer crecer objetos hasta el tamaño de los milímetros, por ejemplo, simplemente por irse pegando. Yo a veces pienso que es como cuando no barremos en casa por un tiempo. ¿Cómo se va acumulando el polvo en los rincones? Que de algo que es inexistente el primer día va apareciendo a los tres, cuatro días. Yo, por supuesto, que barro antes de cuatro días. Pero si lo dejamos unos días, ¿se van acumulando cosas que son más grandes? Pues eso es lo que ocurre en los discos en las primeras etapas. El polvo, que se llama del mismo modo, se va acumulando y va haciendo partículas cada vez más grandes. Esas partículas cada vez más grandes en un momento dado empiezan a colisionar y necesitamos que esas colisiones tengan una cierta velocidad, pero no demasiada velocidad, porque si chocan demasiado rápido, una vez que son grandes, se van a desintegrar y no podemos hacer crecer objetos más grandes en el sistema. Por tanto, necesitamos colisiones, pero colisiones que sean relativamente lenta y que acaben pegando esos trozos que todavía ni siquiera llamamos planetesimales. En el momento que llegan a un cierto tamaño, ya empezamos a hablar de planetesimales y ya cuando ya son más grandes, tenemos cuerpos donde la gravedad empieza a hacer su efecto. Cuando la gravedad empieza a hacer su efecto, ya pasamos a objetos redondos, porque es lo que hace la gravedad redondea. Y una vez que tenemos objetos redondos, que podía ser el núcleo de un planeta rocoso, si todavía tenemos gas en el disco, ese gas va a empezar a acretar en la superficie del planeta para formar planetas gigantes. Ese es el proceso de formación de un planeta a grandes rasgos en un disco. O sea, tenemos que hacer crecer objetos de tamaño microscópico a macroscópico y tenemos que hacerlo de manera muy rápida. Pero si este es el proceso general, ¿qué es lo que determina que tengamos esta diversidad en el sistema solar? Todavía no me he ido fuera, todavía seguimos en el sistema solar. En el sistema solar tenemos planetas rocosos, que son los planetas interiores, que son los planetas que llamamos planetas tipo Tierra, porque tomamos el nuestro como modelo, somos muy antropocéntricos siempre. Y en las partes externas tenemos lo que llamamos planetas gigantes gaseosos. Son planetas que ya a primera vista vemos que son radicalmente diferentes. ¿Qué es lo que determina que en las partes internas del sistema tengamos planetas rocosos y en las partes externas planetas gigantes? La distancia a la estrella. Hasta ahí es donde estábamos hace 25 años. El proceso que os he contado va funcionando. Las partículas más pequeñas empiezan a coagular. Cuando tenemos suficiente masa tenemos un núcleo rocoso. En el momento que tenemos un núcleo rocoso y tenemos gas en el disco podemos seguir acretando. La creación solo se produce en la parte externa del disco, porque aquí tenemos el sol y lo que hace el sol y lo que le gusta hacer es emitir energía a gran escala, sobre todo cuando era más joven, emitía mucha radiación y toda esta parte la evapora de gas. Entonces la única parte en el disco donde quedaba gas era a partir de aquí, que es donde tenemos también una cosa que se llama la línea de hielos. A una cierta distancia de la estrella empezamos a estar más fríos, más fríos, más fríos y hay diferentes líneas de hielos a medida que nos vamos alejando y eso es lo que determina que en la parte interna del sistema tengamos planetas rocosos y en la parte externa tengamos planetas gaseosos. Recordad que creemos que lo que hay dentro de un monstruo como Júpiter es un planeta como la Tierra en el núcleo. Esta es la primera etapa y luego va creciendo hasta este tamaño acretando gas en el disco. Esta descripción del sistema hay que construirla a partir de observaciones que son muy delicadas y son muy complicadas porque tenemos que observar objetos que están en formación. Tenemos que irnos a un lugar donde se están formando estrellas, donde se están formando muchas estrellas, son nubes moleculares, hay una región de polvo y gas, ¿os acordáis de esas nubes moleculares? Pues obtener información de la parte interna de estos discos en este tipo de regiones es extremadamente complicado. Tenemos que irnos en diferentes longitudes de onda y además para obtener información tenemos que hacer cortes en el sistema y para ver de esta manera un disco de este tipo tenemos que observar en diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, la parte de los hielos es la más metida en el disco, es la parte interna. Para llegar ahí necesitamos hacer observaciones en un determinado rango de longitud de onda. Aquí tenemos información de moléculas, aquí tenemos información de polvo cada vez más caliente. Entonces tenemos que combinar observaciones con diferentes telescopios en diferentes rangos para poder hacer como una imagen global del sistema, para poder hacernos una idea de cómo funciona un disco de estas características. Además, este tipo de discos evolucionan con el tiempo. Si los observamos en la parte que son más jóvenes, todas estas partículas sólidas todavía no han llegado a acoplarse de alguna manera en la parte media del disco, que es donde hay más gravedad. La estrella va a estar haciendo cosas diferentes, el material puede estar cayendo en la superficie de la estrella, etc. Y para ver en diferentes lugares del disco necesitamos observar con diferentes telescopios. Una cosa que va a empezar a ocurrir y que estamos todos vueltos locos, diría, es lo que va a empezar a revelarnos el telescopio James Webb a partir de la semana que viene. Entonces el James Webb nos permite observar, aquí vemos en amarillo, que es por ejemplo con una de las cámaras lo que nos va a permitir observar James Webb y que no hemos podido observar hasta ahora, y es la estructura del disco en estas capas externas. A todo esto no hemos tenido acceso hasta ahora, es la primera vez que vamos a poder verlo. Entonces estamos esperando los datos, moriéndonos las uñas. ¿Por qué son tan diferentes los planetas? Pues porque tenemos una estructura de disco y una estrella, una protoestrella, que todavía no se estrella en este momento, con una temperatura diferente a medida que nos vamos alejando de la estrella y donde se forman diferentes compuestos químicos o donde se pueden ir evaporando diferentes compuestos químicos a medida que nos vamos acercando o alejando de la estrella. Una cosa importante, agua no hay en la parte interna del disco. Todo el agua se evapora. La línea de hielos, la línea del agua está en la parte externa del disco. Y una pregunta importante que nos hacemos en astrofísica es, si todo el agua está aquí afuera, ¿cómo es que tenemos un planeta azul? ¿Cómo ha llegado el agua a la superficie de la Tierra? Y de verdad que cuando digo que todo el agua está en la parte externa del disco, no estoy diciendo un poco de agua, no, no. Estoy hablando que los cuerpos externos del sistema solar, las lunas que hay ahí fuera, tienen más agua que nuestro planeta. Porque es ahí donde está el agua, en las partes externas. En las partes internas se evapora. Y esto es como vemos con los instrumentos, con los mejores instrumentos que tenemos hasta ahora, este tipo de discos. Para que veáis que no nos inventamos las cosas, que realmente vemos este tipo de discos en formación. Y vemos estructura, vemos que tienen cierta morfología. Lo que no hemos podido ver hasta ahora es un planeta en formación. Todavía seguimos intentándolo. Vemos, por ejemplo, estructuras que nos hacen inferir que probablemente aquí hay un planeta en formación, porque hay un cierto agujero en el disco. Este disco está visto de lado, entonces esto tampoco nos da mucha información. Pero lo que vemos es este tipo de estructuras y a partir de aquí inferimos qué es lo que está ocurriendo en el sistema. Otra de las preguntas fundamentales que nos hacemos es cuántas estrellas forman planetas. Hasta ahora sabíamos que el Sol lo ha hecho. Observamos discos en otras estrellas y vemos que la mayor parte de las estrellas tienen discos. Pero de ahí a decir, vale, tenemos estrellas, las estrellas forman discos, os acabo de decir que todavía no hemos observado ningún planeta en formación en un disco. Tenemos que inferir cuántas estrellas forman planetas y no lo sabíamos. Ahora ya tenemos datos. Y tenemos datos porque en 1995 Michel Mayor y Didier Queloz observaron el primer planeta alrededor de una estrella como el Sol, utilizando un telescopio pequeño, relativamente pequeño, en Francia, o digo en Suiza. También sabemos que un tipo determinado de estrellas que se llaman púlsares, que son estrellas muertas, también tenían planetas y esto lo observó con el telescopio, un radiotelescopio en Arecibo de la película Contact. No sé si se acuerdan. Pues ahora ya no está operativo. Lo perdimos en el infame año de la pandemia. Dos investigadores observaron planetas tipo terrestre alrededor de un púlsar. Un púlsar es una estrella muerta. O sea, este tipo de planetas no tiene nada que ver con el planeta tipo solar, observado por Didier Queloz y Michel Mayor. Y os preguntaréis si esto fue antes, ¿por qué ellos fueron los que se llevaron el premio Nobel? Pues porque no tiene nada que ver un planeta como otro. Esto realmente es lo que ha abierto la puerta a toda la investigación que estamos haciendo en los últimos 25 años. El planeta que se encontró, los planetas, el sistema planetario que se encontró alrededor de un púlsar es un sistema planetario de segunda generación. Una estrella muerta, una estrella al final de sus días, acaba produciendo un sistema estelar, una estrella de neutrones y en esa estrella de neutrones una estrella pasaba cerca, fue capturada, fue destruida, se formó un disco y en el disco se formaron los planetas. Hay muy pocos púlsares porque hay muy pocas estrellas masivas. Y también hay muy pocos planetas alrededor de púlsares, de hecho solo se han encontrado un par de sistemas más. Sin embargo, esto es lo que ha abierto la puerta a toda la investigación que estamos haciendo. Pues una estrella como el Sol es una técnica común que llevamos utilizando 25 años para encontrar planetas y que nos ha dado muchos frutos, como son los 5.000 planetas que se han encontrado desde 1995. Por eso nos centramos en esto. Primer planeta alrededor de una estrella como el Sol. Y eso es lo fundamental. Lo segundo fundamental es el hecho que ese planeta que se encontró vino de alguna manera a destrozar todo lo que os he contado hasta ahora acerca de la formación de sistemas planetarios. Llevo un rato apuntándonos que los planetas gigantes se forman en la parte externa del disco, que es donde hay gas, que es donde hay material que puede acretar, porque en la parte interna del disco no se puede formar un planeta gigante. Pues el primer planeta que se encuentra es este, 51P. Tiene prácticamente la masa de Júpiter y está en una órbita que si comparamos aquí con las órbitas de los planetas internos del Sistema Solar, fijaros dónde está Mercurio y fijaros dónde está el planeta que se encuentra en 51P. Lo primero es, ¿qué hace ese planeta? El primero que encontramos nos dice que lo que sabemos hasta ahora de formación de sistemas planetarios está mal. ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos a la basura? ¿Sí? ¿No? Primero tenemos que explicar la existencia de un planeta como ese a esa distancia de la estrella, lo cual no ha sido fácil. Lo segundo es, ¿realmente ese tipo de planetas son tan comunes? O sea, ¿son así todos? O sea, ¿los planetas gigantes realmente están en las partes internas del sistema? ¿Nuestro sistema solar es único porque tiene las características que tiene? ¿Por qué tiene los planetas terrestres donde están y los gigantes fuera? ¿Qué está pasando aquí, no? Pues lo que está pasando es que los planetas migran, los planetas migran como las personas. Seguimos creyendo que los planetas gigantes, a ver, creer es algo que en astrofísica no funciona. Seguimos probando que los planetas gigantes se forman en las partes externas del sistema, pero en determinadas condiciones pueden migrar a la parte interna del disco. No siempre migran, pero algunas veces sí. Migran y acaban encontrándose en zonas como esta. Muchas veces este tipo de planetas acaban siendo engullidos por la estrella, también hay que decirlo. Y algo que parecía como muy común al principio cuando empezamos a detectar planetas, ahora sabemos que no es tan común. Estos planetas forman una clase de planetas que llamamos Júpiter calientes. El nombre es, sabéis que los astrónomos no somos muy originales con los nombres, o sea, yo creo que somos de los peores colectivos para ponerle nombres a las cosas. Júpiter caliente es porque es como Júpiter y porque está caliente, porque está cerca de la estrella. No nos comemos mucho la cabeza. Al principio pensábamos que estos planetas eran mucho más comunes de lo que en realidad son. Y no es que sean tan comunes, es que es muy fácil detectarlos con las técnicas que tenemos. De hecho, no es de extrañar que los primeros planetas, la mayor parte de los planetas que se detectaron eran de este tipo. Es un Júpiter, llamamos Júpiter a algo que es hasta 10, 15 veces la masa de Júpiter, que son bastante comunes en muchos sistemas. Esto es el zoo de los planetas. Aquí no están todos porque no todos tienen medidas del radio. Este es uno de los parámetros más difíciles de medir en un sistema planetario, el radio. Y este es el periodo orbital, o sea, prácticamente es la distancia a la que se encuentra el planeta de la estrella. Aquí los colores nos dan simplemente información del método por el que ha sido detectado el planeta. Y lo que quiero que se queden aquí es con la imagen de puntos. ¿Cuál es el color más abundante? El amarillo. El amarillo es la técnica por la que se han encontrado la mayor parte de los planetas, de estos 5.000 planetas que tenemos confirmados a día de hoy. Amarillo significa que han sido detectados por un telescopio que se llama Kepler. Y Kepler es un telescopio espacial que utiliza un método que se llama de tránsitos. Y voy a explicar un poco los dos métodos fundamentales que tenemos para detectar planetas. El método de tránsitos, como veis, nos da planetas en esta región. Vemos que es muy difícil o imposible encontrar un punto amarillo en esta región del espacio de parámetros. Cuando tenemos periodos orbitales largos, que es lo mismo que decir que tenemos largas, grandes distancias de la estrella, no podemos encontrar planetas por la técnica de tránsitos. Y vamos a ver en un poquito por qué. Los puntos azules son la técnica de velocidad radial, una técnica que también nos ha dado muchos frutos y muchos planetas, que nos da planetas más bien de largo periodo y con radios más grandes. Hay otras técnicas, hay imagen directa, hay lo que son variaciones del periodo con el que el planeta está eclipsando, hay, perdón, está la técnica de microlensing también. Con todas estas técnicas lo que hemos conseguido es estimar un número que llevamos muchos años buscando. y es, perdón, hay un poquito de agua por ahí, que se me va, se me olvidó el agua. Y es que estimamos que la mitad, al menos, o un caramelo. Muchas gracias. Como vendo, les estaba mintiendo, ¿eh? Esto está... Gracias. ¿Ha sido yo? Ah, sí. Perdón. Bueno, pues este número, este número es importante. Porque se estima que la mitad de las estrellas tipo solar pueden contener un planeta como la Tierra. No estoy hablando de Júpiter, no estoy hablando de Saturno, estoy hablando de un planeta como la Tierra. Que para determinar habitabilidad y vida extraterrestre es importante. Suena raro decir vida extraterrestre, ¿no? Y vamos a hacer los números por un momento. Sabemos que una galaxia contiene miles de millones de estrellas. Y estamos diciendo que cada una de estas estrellas, que es como el Sol, contiene entre 0,1 y 1 planeta como la Tierra. Ahora, estamos diciendo que en una galaxia puede haber miles de millones de planetas como la Tierra. Y esos son los números a los que hemos llegado solo en 20 años. Por supuesto que no hemos detectado todos, solo hemos detectado 5.000. Y vamos a ver en un momento dónde están, más o menos, cuando observamos en una galaxia como esta. Recordad que hay miles de millones de galaxias en el universo. Creemos, hasta hoy. Vamos a esperar a ver qué nos dice James Webb a partir de la semana que viene, porque nos va a decir, nos va a volar la cabeza también con el número de galaxias que hay en el universo. Lo que sabemos hasta ahora es lo que sabemos hasta ahora. Vamos a esperar a ver lo que nos dicen los números del nuevo observatorio y que va a poder mirar más lejos de lo que hemos podido ver nunca y más profundo. Cuando me alejo no funciona. Vamos a hablar un poquito de los métodos de detección de planetas, por ver las limitaciones que tiene cada uno y ver cómo se hace, básicamente. Cuando hablamos de métodos de detección es importante el tamaño, como siempre, o la masa. Aquí las dos cosas son importantes. El tamaño es importante por el radio. Vamos a verlo para los tránsitos. La masa es importante para las técnicas de velocidad radial. No es lo mismo un planeta como Júpiter, y esto no está a escala completa, es simplemente para que tengan una idea del tamaño relativo, no es lo mismo intentar detectar un planeta como Júpiter que un planeta como una Tierra, que una Luna. Estos son los rangos en los que estamos moviéndonos. La técnica de velocidad radial, que es donde se descubrió el planeta que le ha valido el premio Nobel a Didier Queloz y a Michel Mayor, es la técnica de velocidad radial. Se basa en un proceso muy simple. Cuando tenemos dos cuerpos, uno está orbitando en torno al otro, entonces el movimiento del sistema no se produce dejando el cuerpo central fijo y el externo que rota en torno a él, sino que ambos se desplazan en torno al centro de masas del sistema. Eso quiere decir que el cuerpo central, que es la estrella, que es de donde podemos detectar más luz, porque es mucho más sencillo detectar luz del cuerpo central, porque es mucho más brillante, se va a estar moviendo en torno al centro de masas del sistema que está desplazado por la presencia de este objeto. Tenemos dos cuerpos que no giran, o sea, dependiendo de la masa del secundario, van a girar más desplazado del centro del primero. Si estoy girando alrededor de esto y tengo masa, lo que voy a provocar es que este cuerpo haga este movimiento. Y lo que estamos detectando por el método de velocidad radial es el movimiento de la estrella debido a la presencia de un cuerpo más pequeño, debido a la presencia de un planeta. ¿Cómo lo detectamos? Descomponiendo la luz que nos llegaba de la estrella y midiendo estas franjas que son las huellas químicas de los elementos químicos que están apareciendo en la superficie de la estrella. Como la estrella se está moviendo en torno al centro de masas del sistema, la estrella está haciendo este movimiento de giro. O sea, yo puedo ver como la luz que llega de la estrella se va alejando y se va acercando de mí por efecto Doppler. Es así de sencillo. ¿Cómo se traduce eso en las líneas del espectro? Pues vemos que cada una de estas huellas químicas se va a mover al unísono hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia el rojo y hacia el azul, hacia el rojo y hacia el azul. Cuanto más grande sea el cuerpo que está orbitando la estrella, más rápido se va a mover el conjunto de todas estas líneas. Recordad, se tienen que mover todas a la vez. No me vale con que se mueva solo una de estas huellas químicas. Se tienen que mover todas porque lo que quiero detectar es el movimiento de toda la estrella. Cada una de estas se puede mover porque a lo mejor está apareciendo a diferente distancia de la superficie de la estrella. Estoy observando una huella química en profundidad en la estrella. Eso no me sirve. Tengo que hacer que todo el espectro se mueva. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Efecto Doppler. La primera detección que hicieron del planeta en 51 Peck provocaba un movimiento en el espectro de la estrella de 13 kilómetros por segundo. Pensad en un kilómetro, pensad en 13 kilómetros. ¿Qué es lo que hay de aquí a 13 kilómetros? Santa Cruz, un poquito más allá. Esos 13 kilómetros se está moviendo la estrella en un segundo, a la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. Esa es la señal que detectaron el primer planeta en 51 Peck. Ahora estamos intentando detectar movimientos de ese tipo de centímetro por segundo. O sea, eso significa ir a cuerpos más pequeños. Cuanto más pequeño sea el cuerpo que está provocando el movimiento del espectro, el movimiento de la estrella, más pequeño es esa señal que necesitamos detectar. Por eso, cuando intentamos detectar planetas grandes como Júpiter, el movimiento es grande. La señal es relativamente fácil de detectar en la estrella. Cada vez que nos vamos a cuerpos pequeños es mucho más difícil detectar esa señal, porque la estrella, aparte de tener planetas, lo que tiene es actividad. Tiene actividad fotosférica, que llamamos. Entonces, esa actividad fotosférica genera un movimiento en estas líneas espectrales que muchas veces se puede confundir con esa señal centímetro por segundo que estamos intentando medir. Y ese es el límite tecnológico que tenemos a día de hoy para intentar detectar planetas como la Tierra. Por este método. Es esa señal, es esa actividad en la estrella que no nos permite mover este movimiento en las líneas espectrales cuando bajamos a distancias tan pequeñas del movimiento. Otro método de detección de planetas es la imagen directa. Simplemente los vemos. Hacemos una fotografía del sistema y vemos dónde está el planeta. Aquí tenemos tres ejemplos. Lo que veis en estas imágenes parece que hay muchas cosas ocurriendo ahí. Y lo que está ocurriendo es que para detectar un cuerpo que no emite luz por sí misma porque es un planeta, es muy débil, tenemos que ocultar la estrella. La luz de la estrella es muy brillante, nos abruma, es un foco. Es como intentar ver algo que está al lado de un foco muy potente. No vemos absolutamente nada. ¿Cuál es la técnica? Muy sencilla. Tapamos el foco de luz. Esto se llama cronografía. Tapamos el foco de luz intensa y vemos la señal del planeta. ¿Qué ocurre? Que al tapar la luz del foco no podemos detectar planetas que están muy cerca de la estrella. Obviamente. Tampoco podemos detectar planetas pequeños porque tenemos que detectar objetos que sean brillantes cuando ocultamos la estrella. Un planeta como la Tierra emite muy poquita luz propia, refleja muy poquita luz, está a baja temperatura. Entonces, detectarle por este método es muy difícil, por imagen directa. Y aquí este sistema que a mí me parece, desde todos los puntos de vista, fascinante. Aquí vemos el movimiento de planetas en imagen directa. Aquí en el centro tendríamos la estrella. Está ocultada por el coronógrafo y vemos el movimiento de planetas. Son planetas bastante más masivos que Júpiter y están a una distancia, a unas 60, 70 veces la distancia de la Tierra al Sol de su estrella original. Este sistema se llama HR8799. Y a mí, mira que lo he visto veces, todavía me sigue particiando absolutamente fascinante. Estamos viendo planetas fuera del sistema solar orbitando una estrella que no es la nuestra. Parece que nos hemos acostumbrado a esto, pero es que esto es absolutamente maravilloso. Lo vemos en imagen directa y vemos como el planeta está orbitando su estrella. No me canso de verlo, sinceramente. Otra de las técnicas, de hecho la más prolífica que hemos utilizado para detectar planetas es la técnica de tránsitos. Tenemos diferentes instrumentos para detectarlo por tránsitos. Tenemos telescopios robóticos en Tierra, como el sistema WASP. Cuando vean el nombre de un planeta que se llama WASP-1, tal, WASP-79, pues es porque ha sido detectado por este sistema. O sea, no por esta técnica, o sea, por la técnica de tránsitos utilizando este array de telescopios, los telescopios WASP. Corot fue una misión espacial, fundamentalmente francesa, que fue lanzada para detectar planetas por la técnica de tránsitos. Hicieron muchas cosas bien, pero no han sido tan prolíficos como Kepler. Y aquí tenemos, por ejemplo, TRAPPIST, que nos ha dado un sistema planetario muy famoso, el sistema de TRAPPIST, que ha estado mucho tiempo en las noticias, hace unos años, y que también son telescopios robóticos que observan en Tierra por este método. ¿Cómo funciona el método de tránsitos? El método de tránsitos es muy diferente del de velocidad radial. Es, en realidad, bastante más sencillo conceptualmente. Tenemos un foco de luz, que es la estrella. Cada vez que algo pasa por delante de la estrella, va a generar una sombra. Si solo pasa una vez, nos da igual. Si pasa dos veces, ya tenemos que alertar de la señal. Y si pasa tres veces, tenemos la confirmación de que ese objeto puede ser un objeto planetario. Y luego lo confirmamos muchas veces con la técnica de velocidad radial. Esta es la estrella. Cuando el planeta pasa por delante de la estrella, lo que hace es producir una caída en la luz que nos está llegando. Así de sencillo. Tenemos un tránsito planetario. Cuando lo medimos más de una vez, tenemos la confirmación de que ha pasado un planeta. Y solo tenemos que esperar a ver cuándo se produce el siguiente tránsito para determinar el periodo, para determinar la distancia de la estrella al planeta. También es fácil darse cuenta que cuando más grande es el cuerpo que pasa por delante de la estrella, más profundo va a ser esta ocultación de la luz. O sea, si pasa un mosquito por delante del televisor, no lo vemos. Pero si paso yo, es bastante más obvio. Voy a ocultar más luz que si pasa un objeto pequeño. Entonces, el radio del planeta es muy fácil de medir por esta técnica, porque simplemente es una medida de la profundidad del tránsito. Esta técnica es maravillosa, tiene un problema, que es que si el cuerpo que está transitando está muy lejos de la estrella, no vamos a verlo. Es muy fácil detectar, si esta es la estrella, es muy fácil detectar un tránsito de un objeto que pasa cerca, que detectar el tránsito de un objeto que pasa muy lejos de la estrella, porque la señal no la vamos a ver. También hay un efecto geométrico, pero podemos corregir por eso. O sea, si el tránsito, si el sistema está, en vez de, el tránsito se produce en esta dirección, se produce en esta dirección, no lo vamos a ver. Pero tenemos la probabilidad, estos son los menos frecuentes, los más frecuentes son todos estos, en este plano. La técnica de tránsito nos ha permitido determinar estos números que damos de cuántos planetas hay orbitando qué tipo de estrellas. Y aquí tenemos el zoo de los planetas detectados por Kepler, la misión Kepler, y los radios, porque nos permite una medida del radio, tenemos masa y radio. Entonces tenemos, fijaros, que tenemos una gran variedad, tenemos planetas como la Tierra, que son los pequeñitos, tenemos planetas mucho más grandes que la Tierra, como Kepler-12b, tenemos todo este zoo de planetas. Y si nos fijamos en las diferentes técnicas, solo os he hablado de dos, las más importantes, pero hay otras, si nos fijamos en, bueno, de tres, imagen directa, tránsitos y velocidad radial. Si nos fijamos en los números, la técnica de tránsitos es la que mayor número de planetas nos ha dado, tenemos miles de planetas, 3.200, esto es hasta hace un año, prácticamente, unos 3.000 planetas detectados por la técnica de tránsitos, unos 48 por imagen directa. Es mucho más difícil detectar un planeta por imagen directa. Sobre todo porque el sistema en el que estamos intentando hacer la detección tiene que estar cerca de nosotros para que nos funcione la técnica esta del coronógrafo. Tenemos unos 800 por velocidad radial, unos 40 por otras técnicas que son de timing, etc. Y hay algunas otras que son indirectas, como material que observamos en la superficie, algunos objetos como enanas blancas, etc. O sea que aquí vemos un poquito, nos hacemos una idea del zoo, de planetas que hemos detectado y cuáles son las técnicas que nos permiten detectar más planetas. Otro concepto importante es la estrella. ¿Qué hace la estrella? ¿Es lo mismo un planeta rocoso alrededor de una estrella pequeña que un planeta rocoso alrededor de una estrella grande, etc.? ¿Cuál es el efecto de la estrella en todo esto? ¿Y por qué nos importa el entorno a la hora de...? Recordad que siempre vamos hacia la vida, ¿no? Vamos a... O sea, buscamos planetas porque buscamos un entorno que se parezca al nuestro, un entorno para la vida. Entonces la estrella es lo fundamental aquí. Aquí tenemos un mapa de estrellas, dependiendo de la temperatura en esta dirección, la temperatura baja a medida que nos vamos hacia este lugar. Aquí estamos siempre, en astrofísica, siempre estamos al contrario que los grifos. El rojo es más frío, el azul es más caliente. No sé por qué lo hacemos al revés, pero lo hacemos al revés. Y aquí tenemos la cantidad de energía que emite por segundo el sistema. El sol está aquí, es una estrella tipo G que se encuentra por aquí, en este tipo de dibujo, en este tipo de gráfico, en esta escala. Las búsquedas de planetas se centran en estrellas de este tipo, al principio se centraban en estrellas de este tipo, y luego nos hemos ido a estrellas de este tipo, a estrellas tipo M, a estrellas que llamamos enanas tipo M, enanas rojas. ¿Y por qué nos vamos a estrellas de este tipo? Pues porque son más pequeñas. Y como son más pequeñas, por ejemplo, la técnica de tránsito nos va a permitir detectar planetas más pequeños, porque necesitamos menos superficie para ocultar la estrella y nos va a permitir ver mejor qué tipo de planeta estamos intentando detectar. Al ser una estrella más pequeña, para inducir ese movimiento de velocidad radial que hablábamos antes, para detectar por velocidad radial también necesitamos un planeta más pequeño, con lo cual es mucho más fácil mover una estrella pequeña con un planeta pequeño que mover un... o sea, no se puede... se mueve más una estrella pequeña con un planeta pequeño que una estrella grande. Con lo cual, todas las técnicas funcionan mucho más fácil en estrellas de M. Por eso ha proliferado la búsqueda de planetas en este tipo de estrellas, que vamos a ver en un momento que tiene otro tipo de problemas. Cuando observamos una estrella como la nuestra, sabemos, lo sabemos desde hace muchos años, lo sabemos por los eclipses, sabemos que las estrellas no son objetos aislados, sabemos que interaccionan con su entorno, por ejemplo, esta es la emisión de la corona solar que vemos en un eclipse de Sol. Eso simplemente es una medida de toda esta partícula sinergia que están saliendo de la superficie de nuestra estrella en cada momento. Tenemos evidencia directa de la actividad solar, sabemos que existen, por ejemplo, las auroras boleales en la superficie de nuestro planeta y sabemos que otras estrellas también tienen actividad de este tipo y en particular las estrellas M son estrellas muy activas. Son estrellas como el Sol, pero con mucho más actividad. Entonces, tienen ventajas, son más pequeñas, la señal inducida por velocidad radial por la presencia de un planeta es mucho más fácil de detectar, los tránsitos de un planeta son mucho más fáciles de detectar, el problema es que son estrellas tan activas que nos generan problemas a la hora de habitabilidad. Y para verlo, vamos, esto es actividad del Sol, en diferentes, vista de diferentes maneras y para ver cuál es el problema que tienen las estrellas M para el concepto de habitabilidad, vamos a ver el concepto de habitabilidad a grandes rasgos. Aquí lo tenemos. La zona de habitabilidad se define como la distancia a la superficie de una estrella donde existe la posibilidad de que el agua de la superficie de un planeta, de un cuerpo cualquiera, está en estado líquido. Es muy sencillo determinar que a medida que nos alejamos de la estrella recibimos menos energía, con lo cual la temperatura en superficie cae y a medida que nos alejamos vamos a tener el agua en forma de hielo y a medida que nos acercamos a la estrella tenemos el agua que acaba evaporándose. Entonces, si nos fijamos en una estrella, perdón, como el Sol, estamos en este tipo de estrellas, tiene una temperatura en superficie de unos 5.700 Kelvin, a medida que nos vamos alejando de la estrella tenemos a Venus, tenemos a la Tierra y tenemos a Marte. Que según este tipo de concepto de habitabilidad estarían los tres en la zona de habitabilidad, porque los tres, a priori, permiten la existencia de agua líquida en superficie por la temperatura a la que está el planeta medida por la distancia a la estrella. Esta sería la zona de habitabilidad interna. Dentro de este área todo el agua se evapora, fuera de este área todo el agua está en forma de hielos. Si nos vamos a estrellas más pequeñas o estrellas más grandes, la zona de habitabilidad cambia. Y eso es la clave. Para que estemos en zona de habitabilidad con una estrella a una temperatura más grande, pues vamos a tener... Esta es la fracción de la luz, no es la fracción del agua. Para ver el agua tendríamos que verlo al revés. Me he equivocado de transparencia para ver este concepto. Pero bueno, es bastante claro ver que si estamos con una estrella pequeña que emite menos energía, la zona de habitabilidad va a estar mucho más cerca de la estrella. Y si nos vamos a una estrella grande que emite mucha más energía para tener el agua líquida en la superficie y en la superficie de un planeta, tenemos que irnos a planetas más alejados. Entonces, las estrellas M son mucho más fáciles de detectar planetas por todas las técnicas. Y la zona de habitabilidad la tenemos cerca de la estrella, que es donde nos es más fácil también detectar los planetas por tránsitos. Con lo cual, siempre ganamos con ellas. Solo tenemos un problema, que son muy activas. Y al ser muy activas, están literalmente friendo, creemos, la superficie de los planetas por emisión de energía, por emisiones de altas energías y de estas eyecciones de masa coronal que ocurren en el Sol y que ocurren en este tipo de estrellas con mucha mayor frecuencia. Existe un gran número de planetas potencialmente habitables que se han descubierto hasta la fecha. El problema es que este número de planetas potencialmente habitables que se han descubierto hasta la fecha, la mayor parte de ellos están en torno a estrellas tipo M. Estrellas tipo M, donde el planeta está muy cerca de la estrella, a priori podría tener la posibilidad de agua líquida en superficie, lo que pasa es que la estrella es tan activa que va a estar literalmente friando la superficie del planeta continuamente. Con lo cual, las estrellas M, que son donde se han encontrado la mayor parte de estos planetas, tienen un problema adicional. Por eso decía al principio que no hemos encontrado todavía un planeta como la Tierra a pesar de que en las noticias aparezca continuamente este tipo de anuncios. Este tipo de planetas terrestres están alrededor de estrellas pequeñas, no están alrededor de una estrella como el Sol. Todavía no hemos podido encontrar un planeta como estos alrededor de una estrella como el Sol. Y la clave es que la señal que inducen en la estrella es tan pequeña que todavía no hemos podido medirla. Y la cuestión es que todavía no sabemos si vamos a poder medirla en los próximos años. Creemos que sí, estamos desarrollando la instrumentación para poder hacerlo, pero todavía no hemos podido hacerlo. Y eso es importante, es importante recordar. No tenemos un planeta como la Tierra alrededor de una estrella como el Sol. Los que tenemos son planetas alrededor de estrellas M, donde es más fácil medir, pero donde la actividad estelar es brutal. Probablemente condicionando la habitabilidad. Pero volviendo a la habitabilidad, otra cosa que es importante y que muchas veces nos preguntáis es la simplicidad del término. Hablamos de habitabilidad simplemente como agua líquida en superficie de un planeta. Aquí. Y sin embargo, a continuación empezamos a hablar de todas las misiones del sistema solar que vamos a mandar a las lunas potencialmente habitables, bla, bla, bla. Que están aquí, afuera. Si estamos hablando de condiciones de habitabilidad en un entorno tan cercano a la estrella, pero luego nos vamos a buscar vida aquí fuera, ¿qué está ocurriendo? Pues que el concepto de habitabilidad es muy simple y como todo concepto simple, pues no funciona. Pero es una manera operativa de trabajar. el concepto de agua líquida sigue funcionando. Sigue funcionando en las partes externas porque aunque aquí no sea la energía del sol la que esté provocando que el agua pueda estar líquida en estas lunas, tenemos otras fuentes de energía que licúan ese agua. Aquí la cuestión siempre es que tiene que haber agua bioacexible para la vida. Esa es la cuestión. El agua como disolvente. Necesitamos un disolvente líquido con un rango muy grande de condiciones que funcione entre 0 y 100 grados, por ejemplo, como funciona el agua líquida en la Tierra. Y aquí afuera, en estas lunas de estos planetas fascinantes, como los planetas son tan grandes, generan una serie de fuerzas de marea que son los que generan el calor que puede provocar que estas lunas tengan características que observamos. Esto es una imagen real. Yo le llamo el spa del sistema solar. Aquí tenemos chorros de agua líquida que salen por estas grietas en la luna encelado. Esto es agua y ahora se está intentando... O sea, una de las misiones que se quieren llevar a cabo en los próximos años es un orbitador con instrumentación que pueda tomar muestras de material que está saliendo de las grietas. Obviamente, entrar en estas grietas, aterrizar algo, entrar en las grietas, recoger material, recoger muestras es mucho más complicado. Pero diseñar un orbitador que simplemente orbita esta estructura y nos dé idea de la cantidad de material orgánico que hay fuera, pues nos puede dar idea de vida. Y vida, estamos hablando obviamente de vida microscópica, bacterias, este tipo de cosas. Otra de los objetos fascinantes del sistema solar es la luna Titán. Titán también puede tener condiciones bioaccesibles, presencia de disolventes, hidrocarburos, condiciones que son fascinantes para el estudio de la vida en el sistema solar. Y por supuesto, solo voy a mencionar a tres de estas lunas. Europa. Europa es una de las lunas de Júpiter. Es una luna que sabemos que tiene una superficie helada. No sabemos determinar el grosor de la capa de hielo, pero sí que se ha detectado como en como en Titán se ha detectado un par de geysers donde está saliendo agua, lo que nos hace pensar que por debajo de esa superficie congelada, que sería muy difícil llegar con un taladro y y y recoger muestras en la parte interna, pero por la superficie, en las grietas, está apareciendo agua líquida que está siendo medida en las últimas misiones. De hecho, se ha detectado con Hubble hace un par de años agua que está saliendo de una de las grietas. La clave es que si nos vamos fuera al sistema solar, donde es el único lugar que vamos a tener acceso directo a detección de muestras o de material orgánico, cuando nos vamos fuera tenemos que jugar con la detección remota de vida. Y la detección remota me refiero a que solo tenemos la luz. No podemos tomar muestras como podemos hacer en el sistema solar, solo tenemos la luz para intentar determinar si en la superficie de ese planeta hay algo que pudiera parecerse en la vida. ¿Hasta dónde hemos llegado cuando miramos una galaxia como la nuestra? ¿Hasta dónde hemos llegado por ejemplo en la detección de planetas? Os he dicho que hemos detectado 5.000 y podríais preguntaros ¿están distribuidos a lo largo de toda la galaxia? No. Esta es una región que podríamos comparar con el tamaño de la galaxia donde hemos podido tener acceso a la detección de este tipo de planetas. Son medidas muy precisas, son medidas que requieren instrumentación y telescopios muy grandes y por tanto solo podemos hacerlo en general cuando las estrellas son estrellas cercanas. Por eso en toda la exploración de la galaxia de la galaxia no hemos salido de la galaxia en la detección de planetas. En toda esta exploración solo hemos llegado a una región muy pequeña que nos está rodeando y no necesitamos ir más lejos tampoco queremos ir más lejos porque si lo que queremos es intentar detestar planetas que se parezcan a la Tierra para poder ir más allá y detectar algo que se parezca en vida a superficie necesitamos captar la luz de estos objetos y para que nos llegue luz de estos objetos no podemos irnos lejos. O sea que para poder hacer este tipo de exploración necesitamos quedarnos en estrellas que estén cerca de nosotros porque queremos ir un poquito más allá. Para la estadística global de formación de planetas del número de planetas que hay en la galaxia etcétera podemos irnos todo lo lejos que queramos en los próximos años y de hecho la instrumentación que vamos a desarrollar en los próximos años nos lo va a permitir pero para la detección de vida remota para la detección de luz de estas atmósferas de planetas necesitamos que el planeta o que la estrella donde vamos a medir esté cerca de nosotros. Y para poner un poco en contexto de qué estamos hablando pues si tenemos pues si tenemos el sistema solar con los planetas del sistema solar y vemos hasta dónde han llegado por ejemplo las Voyager pues las Voyager a pesar de estar ya muchos años en el espacio y saliendo de nuestro sistema solar ni siquiera han salido de lo que llamamos la heliosfera. O sea prácticamente se puede cuestionar si quiere si han salido fuera del sistema solar. Tenemos el sol tenemos los planetas del sistema solar Neptuno aquí está lo que llamaríamos el choque terminal de lo que es el viento solar interaccionando con el medio interestelar la nube de Oort que es de donde vienen los cometas y aquí tenemos Alpha Centauri y el sistema triple de Próxima Centauri que es la estrella más cercana a nosotros donde se ha detectado un planeta es una estrella M ups pero bueno está bien porque es la más cercana y la más cercana tiene no solo uno sino más de un planeta. ¿Cuánto tardaríamos en llegar a Próxima Centauri que está a una distancia de cuatro años luz si estuviésemos haciendo a la velocidad de diferentes objetos? Por ejemplo Usain Bolt que es el corredor más rápido de la Tierra que se mueve a 44,7 km por hora tardaría 102.444.823 años en llegar a Próxima Centauri casi nada y el Concorde que es uno de los aviones más rápidos que se ha diseñado que se mueve a 2.100 km por hora tardía unos dos millones de años en llegar a Próxima Centauri. Esta es una de las cosas que creo que es importante recordar cuando hablamos de viajes espaciales muchas veces he oído que estamos buscando planetas porque queremos buscar un planeta B mentira no queremos buscar un planeta B porque el planeta más cercano fuera de nuestro sistema solar que tenemos está muy lejos de nosotros está tan lejos que ni siquiera podemos diseñar instrumentación para ir a medir las condiciones en superficie no hemos salido del sistema solar estamos aquí dentro todavía no hemos explorado ni siquiera nuestro vecindario se puede decir que no hemos salido de casa eso no quiere decir que no sigamos explorando utilizando la luz aquí tenemos el tamaño del Sol el tamaño de Alpha Centauri A o sea he dicho que el sistema donde se encuentra el planeta es Próxima Centauri es un sistema triple formado por tres estrellas Alpha Centauri A Alpha Centauri B y la estrella M que es Próxima Centauri una estrella pequeña roja si vemos el tamaño de la órbita de Mercurio con respecto al Sol frente a la posición de la órbita del tamaño de Próxima B sabemos vemos que el planeta está muy cerca de su estrella eso es importante porque una estrella M es activa y una estrella M activa con un planeta cercano a su estrella probablemente esté induciendo un montón de radiación y un montón de energía que vuelvo a repetir es muy peligroso para la presencia de cualquier tipo de atmósfera en el sistema y eso es una de las cosas que se lleva cuestionando ahora mismo muchos años que a pesar de la posibilidad de que una estrella M pueda tener planetas como la Tierra la proximidad del planeta a la estrella y el hecho de que la estrella es muy activa hace que sea muy cuestionable la posible existencia de vida en superficie otro sistema que ha estado muy en boga en los últimos años es el sistema de TRAPPIST es un sistema múltiple tiene varios planetas es un sistema alrededor de una estrella también M y es muy compacto si vemos a escala el sistema solar hasta la órbita de Marte tenemos a todos los planetas del sistema de TRAPPIST compactados en una órbita muy pequeña muy cerca de la estrella mucho más interna que la órbita de Mercurio y este es el tamaño relativo de la estrella en TRAPPIST frente al tamaño del Sol si vamos a detectar de manera remota luz que nos permita inferir si hay algo en la superficie del planeta lo que tenemos que hacer es medir la atmósfera y como medimos una atmósfera pues lo medimos en tránsitos hasta ahora hasta ahora es lo que hemos podido hacer medirlo en tránsitos y medirlo en planetas gigantes como Júpiter esperamos a que el planeta pase por delante de la estrella y esperamos a que pase justo por aquí por el borde entonces hay aquí en un determinado momento donde la luz de la estrella va a estar atravesando este círculo azul y es ahí donde si medimos en el momento preciso podemos ver la atmósfera de la estrella uy perdón la atmósfera del planeta el planeta Tierra tiene un radio de 6.000 kilómetros y la atmósfera tiene apenas unos pocos kilómetros no llega a una decena la medida de una atmósfera en un planeta como la Tierra es muy complicada es mucho más sencillo hacerla en un planeta como Júpiter donde tenemos una atmósfera gigante y un planeta gigante por eso todas las medidas atmosféricas hasta ahora se han hecho en planetas gigantes y es lo que va a hacer James Webb también va a hacer medidas en planetas gigantes y va a llegar a planetas más pequeños planetas como Neptuno no va a poder hacerlo en una Tierra salvo en el caso de Trapis B Bc que esto ya es una medida de atmósfera estas líneas raras que vemos aquí son medidas de agua en uno de los planetas de Trapis detectado por Hubble y esta es la primera detección de atmósfera en un planeta terrestre la realizada en el sistema de Trapis por Hubble recordemos otra vez alrededor de una estrella M y pongo a la estrellita a moverse porque es que esto no es una tontería es que es una atmósfera en un planeta como la Tierra por mucho que todavía no sea la Tierra que queremos encontrar es la detección de una huella química de una huella de agua en una atmósfera de un planeta como la Tierra y otra vez o sea yo que trabajo en esto a mí me vuela la cabeza cuando vemos veo que somos capaces de hacer este tipo de medidas en realidad lo que queremos hacer es detectar huellas químicas en la atmósfera de un planeta que nos dé idea de que la atmósfera está fuera del equilibrio que es lo que encontramos en la Tierra la química que tenemos en la atmósfera de nuestro planeta es muy diferente si no hubiese vida en superficie esta es la huella química por ejemplo que detectamos en la Tierra esta es la de un planeta como Venus y esta es la de un planeta como Varte son huellas químicas muy diferentes hasta donde podemos ir en la detección de este tipo de atmósferas todavía todavía no podemos hacerlo pero es lo que estamos intentando construir en los próximos años esto es lo que queremos detectar queremos ir a planetas pequeños y queremos detectar huellas químicas en la atmósfera que nos permitan decir si de algún modo esa atmósfera está fuera del equilibrio necesitamos hacerlo en sistemas que están cerca de la Tierra los buenos candidatos son estrellas pues como la próxima Centauri como la estrella de Barnard las buenas noticias es que las estrellas más cercanas se ha determinado que tienen planetas lo cual nos permitiría hacer este tipo de medidas seguimos lanzando misiones y seguimos intentando hacer medidas los retos ahora mismo son tecnológicos o sea necesitamos construir instrumentación que nos permita ocultar la luz de la estrella el Sol es millones de veces más brillante que la señal que queremos intentar determinar la atmósfera de un planeta con lo cual necesitamos desarrollar tecnología como esta que son ocultadores telescopios espaciales telescopios de información que nos permita determinar imagen directa y la última pregunta que nos hacemos es como siempre intentamos definir el contexto de nuestra existencia el contexto en el universo ¿somos uno entre muchos o somos una excepción aislada en el universo? y esa es la pregunta a la que todavía no hemos podido responder pero seguimos intentándolo y aquí lo voy a dejar para que me hagáis preguntas si queréis gracias aplausos 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 Gracias.